¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Les tengo un tip super super padrísimo para que aprovechen El mes azul en Chedragui ha llegado y especialmente para nosotros que somos amantes de los juguetes Los fines de semana habrá grandes descuentos en líneas como Jurassic World, Mega Construx, Matchbox, Hot Wheels Entre otras que seguramente harán la delicia de todos los coleccionistas ¿Y qué creen juego amigos? Que además tenemos un super regalote para ustedes Tenemos tres paquetes parecidos a este de los cuales ustedes podrán llevarse uno a su casa Y si quieren saber cómo hacerle para ganar solo tienen que seguir las instrucciones que aparecen aquí debajo en la descripción Recuerden que el mes azul está en Chedragui y los fines de semana son descuentos en líneas de juguetes para que aprovechen y vayan